a huevo wey, pinche zanki wey le voy a poner al titulo wey, zanki le rompe su madre a bug en directo tenemos una a la izquierda, ya lo viste? corre corre tira el hipnotic mucho loot aquí, ven ven ven, aquí llega no mames, ven no mames no mames chico de loot merc, merc, merc sal 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 bien, bien, aquí, aquí, aquí estas bien? si, me voy a poner med kit, si, va 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 excelente, me voy bien de mats va va va, yo tambien yo voy full mat ok, a mi me falta metal metal? cuantos te falta de metal? 200 dale dale ven, sígueme sígueme ya porque ya tenemos que rotar follow me, follow me, follow me, voy a llegar por aqui va va va, yo estoy atras estoy atrasito wey tenemos uno a la derecha wey no te va a pegar, no te va a pegar no te va a pegar, no te va a pegar es uno, es uno, es uno, es uno, es uno ven ven, ven a este sígueme, sígueme, sígueme hay uno volando wey con escoba estoy cuantas blindadas traes? una, nada mas reventadísimo este animal wey lo matas todo mio, todo mio buenísima cámara con blindadas, 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 blindadas cierra todo con blindadas bueno, ya, 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 revive 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 si nos da tiempo, si nos da tiempo si nos da tiempo wey tienes los pinche pollas este wey agarren medallon ya, agarren medallon ya no se unte no se, creo que lo tenía el otro entonces agarren, agarren agarren me voy a llevar la escoba wey no wey, solo mini wey mira, la que la rápida, la de pitipot es escopeta de carga rápida? si no se, llévate blindadas wey hay cuatro ahí todavía tengo seis ya, va ok, tenemos que rotar ya, nos movemos no? ya, vámonos vámonos, nos quedan cuatro wey están aquí? voy arriba, voy hacia arriba wey ok, ok, ok sube, 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 me acuerdo, me acuerdo oh hijo de su pinche madre no me cuesta, tengo dos homens van a subir no vi la mira que traía esta madre no, dos homens van, dos homens tengo ignota, ven, voy a tirar sube ¿cuál es tu? no, soy yo hay cuatro mira, aquí hasta aquí mataron ¿a dónde wey? allá se cubrió con metal le di 41 le di 41 pero igual me pegó yo veo si no sube en el chile ¿qué llevas de curaciones wey? un mini, tres medkits, diez de pásame un medkit a ver vámonos espérate, espérate ven, ignotic ignotic no, no, no espérate, espérate ahorita yo te digo cuando ya me voy a curar entonces ahorita, ahorita, ahorita porque nos movemos tengo escoba de todas formas para ganar hasta allá wey ah ok, excelente pero va para allá no, va para allá va para allá tenemos que ganar eso mira, esa montaña vuelas ahorita tú, eh trae, yo metí tu big node ahí no tengo big se van a mover todos se les picamos usa, usa tu escoba hay otro wey ganándome acá wey también, también, también veo, son dos me voy a mover arriba de estos weyes hace que no tengo nada de curaciones ¿tienes algo? nada wey ok, voy a zona hace que la zona va a estar de este lado ven, tenemos a su contra ahí ok qué onda, what the fuck hey espérate, espérate hace que no subas así no subas así hace que no aguanta estoy contigo baja, baja, baja que tan hasta abajo estás nada no tengo que bajar tú y pula abajo ok se acabaron de masacrar ahí wey este ya en directo este este no ya no wey a la vez temprano no? si le queda uno uno a uno wey uno a uno wey ahí esta wey esta wey esta es la buena, esta es la buena wey a huevo wey pinche zanky wey le voy a poner al titulo wey zanky le rompe su madre a bug en directo wey gente 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 esta conmigo eh ya lo vi ya lo vi estoy boxeado eh te lo necesito ya que vengan el es antes de un wey abajo uno buenísimo este tengo yo, tengo yo se me metio wey te lo haces wey es un manco wey te remato? si wey en chambriado eso es uno nada más no se confíen por ahí tiene que estar el otro barco para que regrese por mi luz no sé a dónde me hicieron púbrete, hazte box ¿volamos? ok, sí voló al desliz 50 cuando ya te agarras tec no presiones ninguna tecla más que no se vaya wey ¿cuánto? ¿cuánto le pegaste? 50 wey, pero también wey no, wey no ok, vamos wey, vamos vamos, vamos para dónde se va el desliz? ¿lo ves? hey, no mames, miren dónde están estos weyes no mames, estos campbells no mames ¿qué están acá wey? ¿cómo me caí wey? WTF ¿qué pedo? ¿me caí wey? ¿pero qué pedo? ¿dónde? ok, ya está, ya veis, esperate, ahorita voy, ahorita voy a acercar ¿pero dónde están estos weyes? ya los vi, ya los vi, ya los vi, sí, muchas ratas ¿tengo splashes? tengo 5 wey sí, ya voy, ya voy estoy llegando no mames, ibas tí wey no, 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 sí quedaste mismo dime que llego, dime que llego tengo 13 tira un splash tira un splash tira un splash ¿te quedaron arriba los splashes? ¿te quedaron arriba a Tech? si no mames no mames, el cerco que los si Jajaja Ya ni vos Ayúdale al... ...al Slish y hoy te revives Nos hubiéramos ido Slish Ya llegué acá están sus frías Ya me llegaron a mi Slish Wey son bien ratas wey Revivelo ya, ya epi, revivelo, revivelo, revivelo tú Si Yo no puedo ya Ya me tengo Necesito la finish esa Que buena Te dejo a vendas wey Si, que me revivo ya, ya me luteo ya Si Subimos o que pedo, o donde el finish Aguanta Voy Ya estoy Cada quien un ángulo, formen un triángulo Ok Vamos a ver como sale Si estaban por acá wey, pero se fueron Han de haber visto a otros wey Oye, vamos, 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 aquí está Seguro nadado wey, hay que ir Caigo por aquí eh, voy a caer arriba Yo caigo en la montaña Aquí están los guays, aquí están los guays Está uno acá, quien cae conmigo Tiene que saber que está disparando Cuidado Cuidado Reventé a una skin con Puta mierda Me reventaron wey Están los guays conmigo Es que estás muy lejos, Sleesh ¿Por qué te pinchas allá? Mate, pero es el que revivieron No trae nada Estamos peleando acá, hay otro aquí Si, 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 aguanta Estamos de lejos Reventado el de arriba, ese está bien guay Buenísima, buenísima, ¿quieren ir? Vamos, venga, venga, venga Podemos tomar high Venga, venga, venga Oh, me disparan de lejos, de la izquierda, mira, de arriba Siento en cuenta crack, ese es blanca Crack acá también Me estoy metiendo en big, yo, cuidado Me tiraron, nos tiraron Voy por el de arriba Cuidado, te estás subiendo hasta que te estás subiendo, creo Se va, se va, se va, déjalo, déjalo, déjalo Tengo 300 mats White, acá, abajo uno hay Bien, ¿dónde? Marca roja Voy a bajar por el loot, wey, porque no tengo muchos materiales Necesitaba esa vida también Este, aquí Minis Dame Minis Sí, aquí Minis, afección, gote Sí, también nosotros, tenemos uno Voy a ir con el Flish Va, sí, sí, yo te alcanzo Vamos, wey Ya vamos, ya vamos Boxeate nomás, boxeate, boxeate psicóticos De contigo Eso era Pinker, wey Ya sabe que llegamos Estoy arriba Estoy arriba No, no lo veo Sí, sí, vámonos 52 a ese, este, Sanky Bien, estás acá abajo, mira Vámonos, wey, creo Nos vamos yendo a zona Porque no tenemos vidas, White Ven, Sanky Nos vamos Ok, vámonos ¿Vienes? Sí, está aquí conmigo, wey No puedo ver si lo mato, eh No tengo White, Sanky ¿Tienen White, ustedes, algo? Solo Vendas, wey Ok, necesito Está en zona de ese, wey Se va a morir, se va a morir Si no sale Búsquelo, búsquelo, búsquelo Ricky, buenísima ¿Dónde, dónde? Me voy a poner Vendas, wey Bueno, ahorita voy contigo, Sanky Yo estoy en Vendas Muerto ya, a la verga, huevo No, no, wey Ahorita va a regresar a la zona, va a regresar Ahorita atrás acá, wey Chispiando Acá atrás, wey Voy a meter yo otra vez por el amuleto No, wey Quita un chingo la zona, wey Ya quita cinco, wey No, también Sí, pero para meter Para sacar el Sleesh Yo ahorita te lo doy a ti, penejo No lo voy a llevar yo ¿Quedes? Alguien aquí arriba Alguien aquí arriba Alguien aquí arriba en Hike Ya me quedo Quédate tú, Sleesh, con Aztek Voy a moverme al amuleto yo Este Te lo agarro y ahorita lo traigo Te, te aviento Vendas, este Sleesh, púrate Cúrate Cúrate Sleesh, cúrate Cúrate Si traen VIRG o CUPPO Pego 20, no Pico 20 Ok Ok ¿Dónde? Acá Hasta allá, mira Acá Acá Hasta allá, mira Acá 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 Si Estamos en zona, nosotros Ya lo tengo, eh Ya lo tengo, eh No Acá No encontraste materiales allá? Si, me pulié, que bueno Muerto, muerto, muerto ya Buena wey Joder, su puta madre, le metí como 200 Aquí, 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 voy a caer rápido, vengan Ok Yo ocupo minis wey, no tengo Otro Wade, otro Wade Uno de vida, uno de vida, que tengo acá el robot Mátenlo, mátenlo, por favor Bien, bien, maten al robot, está uno de vida, uno de vida Uno de vida, el PQ80 wey Está un picazo wey Está arriba de mí No, no, no lo veo, no está Acuérdate hasta acá, está un mini No tengo minis Si, son dos saltos de ahí Sancti No mames, de donde me disparo el otro wey Se muere? Carajo Qué pedo wey Cómo me disparo? Vamos con la zona Ya se me escapó dos veces, hijo de puta Cuando solo sigo No lo vas a pasar pendejo Qué bien wey Tu idiota Y va para enfrente, wey va a tener que volar Si wey Ya estás uno contra uno Ya estás uno contra uno Ahí te lo revientas en lo que lootea Doscientos mats Doscientos mats wey Doscientos mats wey Hijo de su pinche madre Buena wey Loabee Loabee A ver.